La inauguración del Hotel NH Collection Valencia, Colón, supone el primer establecimiento de su marca en la Comunidad Valenciana. La fiesta de apertura ha atraído a numerosas personalidades, entre las que se encuentra el destacado interiorista Lorenzo Castillo, responsable del diseño del hotel. Era un edificio de oficinas y lo tuvimos que transformar en un hotel, no me gusta decir de lujo, pero sí de un lujo nada show-off. Ese es el hotel que tiene que tener esa ciudad, es una ciudad increíble, con una arquitectura... Hoy he estado paseando y esquiva realmente alucinado mirando todo el rato hacia arriba por la arquitectura de esta ciudad. Valencia tiene que tener edificios así. El resultado ha despertado los elogios del presentador y escritor Boris Izaguirre, que ha querido dar la bienvenida a este nuevo complejo ubicado en pleno centro de la capital del Turia. Combina elementos que no te los imaginas, todos tienen esta sensación, que son como muy clásicos y cuando los miras de cerca son más modernos que cualquier otra cosa. La encargada de poner la nota musical ha sido la cantante Ruth Lorenzo, que ha destacado su buena relación con la firma. Soy parte de la familia de NH, me siento parte de la familia de NH, porque me han hospedado siempre cuando he estado de gira y quería regalarles un par de cancioncitas. El hotel cuenta con 47 habitaciones distribuidas en 4 plantas, con 31 estancias superiores, 12 habitaciones premium, con más metros cuadrados y 4 junior suite. Cuentan con 3 estilos de decoración distintos basados en Francia, Inglaterra e India.